Soy muy guapo Tu cabeza a las vueltas Tras un ladrero Del bate hasta que se ha agregado Y se me sufre Tu cabeza a las vueltas Y el nacional de ruido El valle está sangrentado Y solo se acelera Tu cabeza a las vueltas Y el nacional de ruido El valle está sangrentado Y solo se acelera Tu cabeza a las vueltas Y el nacional de ruido El valle está sangrentado Y solo se acelera Y solo se acelera El valle está sangrentado Y solo se acelera Y solo se acelera Yo soy el dojo con adiós, sobre la mesa, diluye para la febrilla. Yo soy el dojo con adiós, sobre la mesa, diluye para la febrilla. Yo soy el dojo con adiós. Yo soy el dojo con adiós. Yo soy el dojo con adiós. Yo soy el dojo con adiós, sobre la mesa, diluye para la febrilla. Yo soy el dojo con adiós. Yo soy el dojo con adiós, sobre la mesa, diluye para la febrilla. Yo soy el dojo con adiós, sobre la mesa, diluye para la febrilla. Yo soy el dojo con adiós. Yo soy el dojo con adiós. Yo soy el dojo con adiós. Yo soy el dojo con adiós.